Oye lo bien, esto es un canto para mi tierra linda, para mi Cuba, Cuba, que se entere a todo el mundo, que es Cuba. Hoy le canto a Cuba, a mis amigos y a tu corazón. Tierra del calor, tierra del sabor, tumba, mango, timba, grito, sol, zongo y guaguán, oh, salsa con mucha razón, dueños de la rumba, de la clave y de todo un folclor. Le canto a Cuba, tierra del sabor. Le canto a Cuba, tierra del sol. Somos cubanos que cantamos con pasión, somos cubanos que bailamos con mucho sabor, con flores blancas, cascarilla y ron, nos fuimos todos al tambor y la fiesta empezó. Santa Amantara bendita, con tu espada y con tu manto, yo te pido, no te mando, virgencita, que le des la bendición. Salud, muchísimo amor, a esta tierra maravillosa, donde todo el mundo osa, una coparracha en ojo. ¡Welcome! Ya, esto está bueno pa' usar, esto está bueno pa' bailar, dime qué te pasa, no te quedes en tu casa, viene Aguaráachsen, coge metal. Le canto a Cuba, tierra de sabor Voy a cantarle a mi tierra Le canto a Cuba, tierra del sol Hoy le canto a los soneros Con toda mi inspiración Son de Cuba, qué bueno mi son Le canto a Cuba, tierra del sabor Yo le canto mamita con el corazón Le canto a Cuba, tierra del sol De esperanza y caridad yo pido para la tierra Que siempre viva la amistad, que se acabe la guerra Le canto a Cuba, tierra del sabor Voy a cantarle a mi gente Le canto a Cuba, tierra del sol De San Antonio a Maizy Este canto es para ti Te llevo dentro de mí Le canto a Cuba, tierra del sabor La boca, la salsa, sabor a guaguancón Le canto a Cuba, tierra del sol Cuando se baila el mambo, la rica guaracha La salsa caliente, un sabroso pilón Pero que mira con clave guaguancón Oye, esta es la última Te por favor, te voy a cantar a Cuba, tierra del sol Y ahora traigo cascarilla, fresquecita Escucha Cascarilla, cascarilla que traigo yo Tierra del sol, tierra del amor Tierra del sol, donde todo el mundo baila Con sabroso, mira guaguancón Con sabor a melado Tierra del sol, esa tierra que me vio nacer Tierra del sol, es la tierra que me vio nacer Tierra del sol, es la tierra que me vio nacer Cuba linda, cuba hermosa Cuba es un andil de rosa Tierra del sol, es la tierra que sacará, sacará Tierra del sol, nos echamos cascarilla, manteca de corojo Y con flores blancas nos hacemos un desbongo Tierra del sol, tierra del sol Tierra del sol, eh, mamá buena Ven que le estoy cantando Si yo sé que es Cuba es Tierra del sol, ahí escucha mi oración Tierra del sol, la era está pariendo un corazón Tierra del sol, de a la Andina y a la Andina Tierra del sol, la, 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 la Tierra del sol, es que me oscila en mi charco Tierra del sol, entonces el canto de mi tierra Tierra del sol, escúchame bien lo que te digo Tierra del Sol Escucha el mambo mi amigo Tierra del Sol Tierra del Sol Tierra del Sol